El comando de la Brigada Mecanizada 11 tiene la responsabilidad de desempeñarse como comando desde el Distrito Electoral Santa Cruz y, como tal, tiene la responsabilidad de asegurar la seguridad del acto eleccionario de los pasos que se van a desarrollar el próximo domingo. Los datos que vamos a ver aquí son datos generales para que tomen ustedes una idea de la magnitud que tiene esta, que le significa al comando del Distrito Electoral Santa Cruz poder proporcionar la seguridad en estas elecciones. Tenemos la sección electoral número 1, que es Hueraike Este. El jefe de la sección electoral es el Teniente Coronel Espinosa. Su puesto comando está aquí, en Río Gallegos, y van a encontrar que debajo de cada uno de estos cuadros está el teléfono donde pueden contactarlo ante cualquier requerimiento que tengan los medios de prensa. La sección electoral número 2 es Hueraike Oeste, el jefe es el Teniente Coronel Soria. Su puesto comando está ubicado en la localidad de Rospente. Sección electoral número 3, Lago Argentino, jefe Mayor Perondi, puesto comando en la ciudad del Calafate. Sección electoral número 4, Magallanes, con Corpenayque. El Coronel López Meyer es el jefe de sección y el puesto comando es en Comandante Luis Pierabuena. Número 5, sección electoral Río Chico, Teniente Coronel Lasus, puesto comando en Gobernador Gregores. Número 6, especiado, jefe de la sección electoral, el Teniente Coronel Cerdá, puesto comando en Caleta Olivia. Y finalmente, la séptima sección electoral, Lago Buenos Aires, Teniente Coronel Parán, puesto comando en Las Senas. El total de electores de la provincia de Santa Cruz son los que figuran aquí, 248.288. Esa es la cantidad de personas que están habilitados a sufragar el día domingo próximo. Desde el punto de vista de seguridad hay que dependen de este comando de distrito electoral. ¿Cuáles son los medios que vamos a empeñar? Bien, estos son la cantidad de efectivos que va a haber para el día domingo. Total, 2.120 efectivos tiene el despliegue del comando del distrito electoral Santa Cruz. Antes de que comenzara esta exposición, alguien me preguntaba si participan otras fuerzas, por supuesto. El Ejército lo hace con 1.022 hombres, la Armada con 7, la Fuerza de Argentina con 11, Gendarmería Nacional con 46, Prefectura con 57, Policía Federal Argentina con un delegado, y finalmente la Policía de la Provincia de Santa Cruz con 976 hombres. Además de esto, por supuesto, está el personal del Ejército que no participa directamente en las elecciones, pero que se encuentra alistado en los cuarteles ante cualquier eventualidad u otro tipo de operación que haya que desarrollar que no esté relacionada con el acto eleccionario.